Mi nombre es Mauricio Miguel Vega Palazuelos, el profe, espero que en su casa y todos nosotros Reunidos aquí en esta familia grande como es la béisbolera, pasemos una bonita feliz navidad Y un próspero año nuevo en compañía de todos sus seres queridos Vengan al béisbol, los invito al béisbol porque aquí verdaderamente se divierte y se divierte en familia Muy buenas noches, mi nombre es Diana y soy integrante de La Porra Guinda y quisiera desearle una muy feliz navidad a todos Hola, soy Karen de la Afición Guinda, quiero desearle una feliz navidad y próspero año nuevo a los jugadores de Tomateros Culiacán Arriba Tomateros Hola, soy Karina, chica de La Porra Guinda y solo para desearles felices fiestas y un próspero año 2012 Hola, soy Sinaí, 100% Tomateros, les deseo a todos los jugadores una feliz navidad y próspero año nuevo, arriba a los Tomateros Buenas noches, mi nombre es Bianca, soy Porra Guinda, feliz navidad y próspero año nuevo Feliz Navidad a los Tomateros de Culiacán y a mi amigo Jorge Niebla, el caifano A todos los Tomateros les deseamos ¡Feliz Navidad! Soy Diana Hola, soy Karo Hola, soy Clarisa y venimos a apoyar a los Tomateros Les deseamos feliz navidad y próspero año nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.